Música Estamos de regreso mis queridos amigos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada día. Ya está con nosotros Roberto Enrique, secretario general de COPEI, candidato, precandidato presidencial. A mí me gusta decir precandidato. Yo creo que todo el que aspira ya es un candidato. Después se verá. Tenemos activa la mensajería de texto, el 0424 232 3228. Voy a iniciar esta entrevista con Roberto Enrique, por cierto, que es el primer candidato opositor que viene al programa. Van a venir todos. Y también es el primero que se inscribió y formalizó su inscripción ante la comisión de primaria. De eso vamos a hablar durante esta entrevista. Tenemos suficiente tiempo, pero yo quisiera iniciar esta conversación, Roberto, con unos comentarios que hice, los comentarios editoriales que yo hago siempre al inicio del programa con relación a la relación bilateral del gobierno venezolano con el gobierno de Irán. Dentro de las cosas que yo decía, que nunca vemos lo positivo, lo que tiene que ver con el gobierno, Irán tiene un desarrollo de la industria petrolera importante, Irán tiene quizás unas sanciones más fuertes como gobierno que el gobierno venezolano, sin embargo, aparece como uno de los países con mayor innovación en el mundo. Bueno, innovación para lo bueno y para lo malo, indudablemente. Pero yo a lo que me refería, Roberto, concretamente, es que independientemente de que el gobierno se enfrasque en establecer sus relaciones ajenos a la globalidad, independientemente de eso, el gobierno pareciera que no saca provecho de las cosas más importantes, por lo menos en este proceso de innovación. Quisiera oír tu comentario y tus reflexiones. Buenos días, Roberto, bienvenido. Un honor estar aquí, Jairo, de verdad, tiempo sin poder compartir contigo aquí. Y por supuesto, recordando con mucho cariño al doctor Martínez Natera, recuerdo con gran afecto, además amigo de su familia. Mira, las reflexiones que tú haces son muy importantes. ¿Por qué? Porque es que justamente yo creo que ahí es donde está una de las manchas principales del gobierno de Maduro, ¿no? Que es no comprender... Vamos a ponerte las ideas en este orden, ¿no? Una cosa es que Venezuela, como país soberano, tenga relaciones con todos los países del mundo. Esa es una cosa. Pero otra cosa muy distinta es lo que ha venido haciendo y lo que ha intentado hacer Nicolás Maduro, quizás ya los primeros pasos los ha venido dando Hugo Chávez, que es pretender sacar a Venezuela de su ecosistema natural, que es el ecosistema del mundo libre de Occidente, y acercarlo a unos niveles de desobscendentalización, de alejarlo del mundo libre, para embrionarlo en gobiernos opresivos. Irán es un gobierno opresivo, Rusia es un gobierno opresivo, Cuba es un gobierno opresivo. Entonces, no podemos perder de vista... Ciertamente, tú apuntabas una cosa que no es mentira. Irán, siendo un país sancionado, muy sancionado, tiene una economía que funciona. Lo que te demuestra es que el problema económico venezolano es el fracaso del modelo socialista, ciertamente, pero mi preocupación real y profunda es que creo que Maduro se equivoca de cabo a rabo cada vez que no entiende, y creo que por ahí ha recibido mensajes muy poderosos de países gobernados por la izquierda en el continente, que, no sé si te recuerdas la cumbre de Colombia, en donde aliados de Maduro en lo ideológico le hacen un llamado para que se inserte en el mundo democrático de Occidente. Porque tú cuando piensas en Irán, yo pienso en la opresión a la mujer. Cuando tú piensas en Rusia, tú piensas en un ucraniano asesinado por la invasión. Cuando tú piensas en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela, piensas por gente que es privada de su libertad por su forma de pensar o por sus creencias religiosas. Entonces, allí no puede estar Venezuela. Venezuela debe estar en el mundo libre, en el mundo democrático, en el mundo... Y cuando hablo del mundo libre, no solo me refiero a libertades políticas, me refiero a libertades religiosas, me refiero a libertades de culto... Libre de mercado. En libertad de mercado. Y yo creo que allí, de verdad, por ese atrincheramiento defensivo, terco, de no aceptar que hay una mayoría de venezolanos que no lo quiere, de no entender que la alternancia política es muy rica y no es destructiva, no es el apocalipsis para nadie. Yo creo que todo eso ha ido poniendo a Maduro y a quienes lo acompañan a sentirse en mayor empatía, mayor sintonía con los grandes gobiernos opresivos del mundo. Y yo creo que el reto que tenemos los venezolanos es hacer un vuelo en caras hacia la democracia, hacia las libertades que incluye al chavismo, no que los excluye. Y es ahí donde yo tengo quizás una visión particular con respecto a otras posiciones. Pero yo creo que tú introduces con una reflexión de fondo que es que uno de los grandes retos que tenemos en este proceso que iniciamos es de colocar de nuevo a Venezuela en el epicentro del mundo libre, democrático, las democracias de Occidente y alejarlo del mundo de la opresión. Bien, Roberto, fíjate, excelente la reflexión. Yo creo que es un llamado, además, un llamado al entendimiento, al razonamiento más que el entendimiento. Fíjate, Roberto, tú pasaste por un proceso político difícil, por un proceso personal. Tuviste que asilarte en la Embajada de Chile. Y cuando oigo hablar a Roberto Enrique, no oigo hablar a un hombre con resentimiento. Hablanos un poquito de esa experiencia porque finalmente todo lo que tiene que ver con la opresión genera resentimiento y hay países incluso, Polonia no lo ha superado. Por ejemplo, claro, situaciones muy complejas y muy difíciles. Hablanos un poquito de esa experiencia, Roberto. Mira, vale, la verdad es que te confieso, yo soy cristiano y creo en Dios, ¿no? Y yo creo que definitivamente soy un convencido de que cuando tú dejas que el rencor, que al final termina convertido en odio, se cale sobre ti, te domine y te controle, ya tú perdiste, ¿no? Y a mí me gusta ser un ganador, ¿no? Soy un luchador y un ganador. Y no significa que siempre gane, es actitud ante la vida. Entonces cuando tú dejas que el rencor te tome, ya eres un derrotado, ¿no? Ya eres un perdedor. Y yo creo que obviamente, ciertamente estar asilado casi cinco años no es fácil, pero también tienes que pensar en quienes están presos, en los enfermos que no encuentran medicamentos. Yo dentro de todo, a pesar de la adversidad que me tocó vivir, fui un privilegiado, ¿no? Porque desde ese asilo, te confieso que pude, parece mentira, Jairo, pero pude conocer mejor a mi país. Pude reenamorarme de Venezuela, ¿no? De ese ADN tan hermoso que tenemos los venezolanos para la convivencia, para el respeto al prójimo. A mí me impresionaban muchas cosas y voy a tratar de ser muy telegráfico contártelas, ¿no? Tenemos tiempo. Pero en la embajada, a mí me pasaban cosas que tú ibas redescubriendo al país, como por ejemplo, cuando llegaba un nuevo funcionario diplomático chileno a la embajada y escandalizado me llegaban y me mandaban a salir de la pieza donde yo estaba y me preguntaban, mire, una señorita en tal lugar me llamó mi amorcito, ¿qué quiso decir? Y yo, no amigo, así somos los venezolanos, ¿no? Y para ellos eso era cosas como por lo menos los países, fíjate tú, esta es una reflexión bien importante. Somos descubiertos por los españoles, colonizados y conquistados por los españoles, igual que los países de Iberoamérica, igualito que todos, pero los venezolanos somos diferentes. El deporte es una mejor expresión. Aquí hay países muy cerquita, por respeto no los voy a nombrar, en donde si van a un juego de fútbol, a un juego de béisbol, no te dejan entrar a la fanaticada del equipo adversario porque se medio matan. Aquí en Venezuela tú vas a un juego de los eternos rivales, por ejemplo, el Magallanes y el Caracas, donde por lo general gana el Magallanes. Pero salimos de allí a comernos la arepa junto, el perro caliente junto, esa es Venezuela. Y yo creo que rescatar ese ADN de la convivencia dentro de la diferencia, la pugnacidad que puede haber, somos muy especiales los venezolanos. Un venezolano se monta en un ascensor, chico, y no conoces a la persona y ¿qué decimos? Buenos días. Y nos salimos y decimos buenas tardes, hasta luego. Y de pronto sabemos que no vamos a ver a esa persona más nunca. Yo te cuento que hay países de Iberoamérica, en donde si a ti se te ocurre decirle buenos días a un desconocido o un ascensor, pues de broma no te acusan por acoso. Entonces mira, tenemos cosas muy especiales, que a pesar de ser descubiertos por España igual, de tener el mismo origen histórico, los venezolanos somos muy especiales. Y yo creo que el socialismo nos desdibujó el rostro, del alma, y yo creo que la gran tarea nuestra es mirar de nuevo adentro, ¿no? Reencontrarnos con ese ADN de la convivencia del venezolano, que por más diferencias que haya, siempre sabemos darle la mano a un vecino, a veces te falta un poco de comida a ti, pero le das al vecino, te falta agua, se la das al vecino. Caramba, ese venezolano bonita, esa Venezuela hermosa, yo creo que es la que tenemos que rescatar. Y por ahí va el cambio político, y por ahí va el cambio cultural, y por ahí va el guerra a la Venezuela, en la que yo soy. Entonces, ese asilo, de alguna manera a mí me permitió darme cuenta de lo hermoso que es este país, y que ese país, a pesar de lo tanto que estamos sufriendo, es el que tenemos que rescatar. Bien, Roberto, interesante. Yo quiero seguir con esto, tenemos tiempo, porque obviamente voy a aprovechar esta entrevista para conocer qué te motivó a ser candidato. Pero, Roberto, ¿qué hace una persona asilada tanto tiempo en una embajada? Me llama poderosamente la atención. ¿Cómo transcurrían los días y las tardes, las noches, de Roberto Enríquez allí? Mira, primero, recuerda que yo estuve en unos años donde el contexto nacional fue muy convulso, ¿no? Bueno, desde 2017 hasta 2021. Pero mira, primero, mucha oración, de verdad. Y tú te haces una rutina. La verdad, siempre hubo mucho afecto por mí, yo de verdad, a la gente de Chile, a la señora Mari, que es una señora que nos hacía la comida, una señora colombiana, muchos años en Venezuela, pues, en un sentido maternal. Obviamente, los grandes momentos difíciles los viví fuera, porque me tocó estar en la embajada y sufrí cosas del abuso de poder. Perdí mis bienes materiales, situaciones familiares muy difíciles. Pero más allá de eso, ¿vale?, la rutina empezó. Y se pude hacer deporte, cosa que la rutina a veces no me lo permitía. Se lee mucho, ¿no? Leí mucho, escribí dos libros, en fin, no, yo creo que nunca podré decir que fui tiempo perdido. Sí fue tiempo sufrido, es verdad, pero no, pero te confieso que es más lo aprendido. O sea, a pesar, parece una contradicción, pero a pesar de haber estado encerrado en una casa, hay quien dice, ni en jaula de oro preso y tal, pues, viví muchísimo, aprendí mucho y creo que crecí mucho en lo humano, en lo espiritual, en lo intelectual. Dios sabe por qué escribe como escribe y yo siento que esos cuatro años y medio que estuve allí no fueron perdidos. Roberto, sales de allí y de inmediato, a mí me llamó también mucho la atención, de inmediato te incorporas a la mesa de negociación, ¿no? Y eso me llama la atención, porque estar encerrado y de repente estar en libertad, porque estabas encerrado, estás en libertad a incorporarte a una situación fundamental e importante para el país. ¿Cómo fue esa transición? No, pues, no había perdido el training. Te cuento que fue un completo... Yo, primero, gracias a la solidaridad, tengo que decirlo, de mis compañeros de la plataforma unitaria, Delsa Solórzano, que ha sido diputada de este circuito, muy solidaria conmigo, Carlos Berliz Betia, todos los partidos que forman la plataforma unitaria, tengo que decirlo, fueron muy solidarios, eso no te voy a negar, me ayudó también a disparar mi salida de la embajada, además de eso, en ese momento vino el cambio de gobierno en Chile, cuando llegó Boric y había cierta... Tensión, ahí sí. Cierta distensión, más bien, y no puedo dejar de reconocer nunca los esfuerzos que hizo la anunciatura. Entonces, se dieron muchas cosas, por eso es que digo Dios escribe como escribe, ¿no? Se dieron muchas cosas que permitieron que te confieso, el primer lugar de donde yo salgo de la embajada es para el aeropuerto, yo ni siquiera me dio tiempo de ir para la casa, me dan la licencia, el salvoconducto, salgo, archivan la causa y salgo directo a encontrarme con un proceso de negociación que yo siempre defenderé la necesidad... Yo no sé si se pueda lograr con esta gente, ¿no? Pero yo siempre voy a reivindicar, y creo que eso es ser irreverente en la Venezuela de hoy, el diálogo, el acuerdo, la convivencia, esa es la Venezuela en donde, modestamente donde yo pueda siempre voy a aportar, y no en la Venezuela del conflicto guerrerista y el odio, ¿no? Amigos, es Roberto Enríquez, candidato en las primarias de la oposición secretario general del Partido Social Cristiano Copey. Activa la mensajería, al regreso mucho más de esta interesante entrevista. Ya venimos. Ya estamos de regreso a mis amigos en su programa Frente a Frente, por aquí me dicen, Jairo, ¿cuándo vas a hacer el Instagram Live? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Estaba oyendo detenidamente a Roberto Enríquez, porque de verdad que esas experiencias de vida uno tiene que atesorarlas y tratar de obtener de esas experiencias lo positivo, aun cuando uno no las transite. Pero fíjense ustedes que la inquietud que yo tenía de la salida de Roberto de la Embajada a incorporarse a la mesa de diálogo en México, incluso mucho más drástico de lo que yo pensaba, lo que acaba de decir. Yo salí de la Embajada directo al aeropuerto, es decir, un choque de verdad, digamos de alguna manera brusco, porque... Muy brusco, me pegó, te cuento, Melita, me recordaste una anécdota, me pegó fuerte, yo llego a Maiketía, de Maiketía, pero cuando llego al aeropuerto de México, de DF, es gigantesco, y ese gentío, ¿no? Y peligroso. Y te confieso que sentí, me tuve que sentar, porque me sentí abrumado, ¿no? Primera vez que veía tanta gente después de tantos años, ¿no? Me pegó. Bueno, yo quiero conversar de eso, pero voy a leer unos mensajes con tu permiso, Roberto. Sí, por favor. Buenos días, la cola para cargar gasolina en el pueblo es ordenada dejando espacio entre vehículos, permitiendo la circulación. Además, en silencio por el respeto de nuestro vecino. La hago desde la madrugada de hace semanas. ¿Qué se hace? Quise decir, mire, esta cola, les voy a decir una cosa, esta mañana cuando yo salí de mi casa, tuve que pedirle permiso a un conductor para que me dejara salir del estacionamiento. Y yo vivo en la parte más alta de los Altos Mirandinos. Imagínense ustedes la magnitud de esta cola. En la parte más alta del Limón vivo yo. Y me sorprendí cuando en la mañana veo aquel volumen de vehículos. Una vía, vuelvo a decirlo, estrecha, donde suben gandolas, suben autobuses, suben camiones. Increíble. La única ruta por la que la gente puede transitar, yo no sé qué va a pasar allí en momentos de alguna emergencia. Ojalá que eso no ocurra. Pero esto es increíble de verdad. No iba a ser el comentario, porque como lo hago todos los días, uno se pone quizás fastidioso y reiterativo. Pero fíjense, lo está diciendo la misma gente. Buenos días, señor Jairo Cuba. Felicitaciones por su excelente programa. Ya no puedo verlo en las mañanas, pero lo veo en reposición, por supuesto. A las 8, en un horario más cómodo. Y después lo puede ver en YouTube también. Así que aprovecho y le hago la invitación para que se suscriba a mi canal. Además, a los que les guste el boxeo, se lo van a disfrutar, porque hago muchos comentarios de boxeo. Y de turismo también. Viendo la entrevista del revolucionario, Pedro Canino, vi con toda claridad que lo ponchó con tres hombres en base. Bueno, mi intención no es ponchar a nadie aquí. Mi intención es tratar de que el entrevistado pueda expresar mejor, sacarle... O me decía un maestro del periodismo, Francisco Camacho Barrios, fue mi vecino. Yo vivía en una urbanización donde había puros periodistas. Y me decía, a los entrevistados hay que exprimirlo. Hay que exprimirlo. Todavía uno trata de hacerlo. No todo el mundo se expresa de esa manera. Amigos, todos los avances de los autobuses deberían ser carnetizados y titulados en derechos humanos. Y los colectores no deberían ser menores de edad. Este tema con la gente joven que maneja vehículos de carga es terrible. Es Roberto. Estamos conversando, mis amigos, con Roberto. Ya voy a hacer el Instagram Live con Roberto. Pero lo voy a hacer en la parte electoral cuando hablemos del tema político. Creo que la gente también quiere oír tu planteamiento. ¿Por qué Roberto es candidato? Roberto, esa mesa de diálogo, la gente se desespera con el tema. Bueno, ya nos contaste del shock que todo eso te produjo. Superado eso ya, se hicieron dos o tres reuniones más. Eso continúa. Danos un avance de eso. Danos un parte, Roberto. ¿En qué estatus está eso? Suspendido. Ese proceso ahorita está... No hay ni siquiera reuniones. No, no, no hay reuniones. Nosotros estamos a la expectativa de un compromiso que adquirimos con el país como es el Fondo Social pueda ya empezar a ejecutarse. Eso se acordó. Eso se acordó, se firmó. Y creemos que además eso va a ser administrado por Naciones Unidas. Va para la rehabilitación del sistema de salud, de parte del sistema eléctrico, no completo, pero por lo menos atender áreas muy neurálgicas, al tema del programa de alimentación. Y estamos esperando que toda la parte burocrática financiera pueda seguir evolucionando para que ese programa empiece a ejecutarse en beneficio de la gente. Que yo creo que... Pero se ha tardado, Roberto. Se ha tardado, pero eso lo sabíamos, ¿no? La verdad que era un proceso muy complejo porque recuerda tú que entra en juego el sistema financiero internacional. ¿Y cómo es la ejecución, Roberto? Fíjate, el gobierno en estos días lo oí hablar uno de sus voceros que creo que fue Rodríguez, uno de los hermanos, el varón. Y decía, bueno, es que está retrasada, le de acuerdo, que llegamos, pues a todos le buscan la vuelta. ¿Cómo se va a ejecutar eso? No, a eso lo que hay es que ir liberando fondos y colocándolos en Naciones Unidas, en el fondo, perdón, que se apertura y que administra Naciones Unidas. Ese proceso todos sabíamos que iba a ser complejo. Yo sí creo que fue un gran logro darle que después de 20 años en algo puntal pudiera haber una coincidencia de carácter humanitario. Para mí eso, por supuesto, que yo lo tengo que defender. Lo que sí cuestiono es que no había razón para suspender o paralizar la negociación política que a fin de cuentas es donde está la almendra del problema venezolano. Porque el Fondo Social puede ser una cuestión puntual. Los problemas estructurales del país, de servicios públicos, de la parálisis económica y de, por supuesto, que más nunca nadie vaya preso por razones políticas en este país. Es decir, que haya garantías de convivencia, yo creo que eso es una materia pendiente y es una cosa en la donde yo esté siempre la voy a predicar y la voy a defender. ¿Dónde se tranca el juego, Roberto? Fíjate, quiero saber qué propusieron ustedes, qué propuso el gobierno y dónde se tranca el juego. Ahí te tengo que dar mi visión, ¿no? Yo no me atrevo a decir que soy dueño de la verdad, pero mi perspectiva es que se tranca en el cálculo, en el sentir, yo creo que desde el gobierno les cuesta salir, empezaron a sentir que el atrincheramiento es una zona de confort, mientras es para una zona de desesperación para todo el país y creo que allí hubo cálculo, temor a seguir avanzando y es lo que ha tenido de alguna manera suspendida. Es mi percepción, quizás subjetiva, pero es lo que yo creo. ¿Cuál era el acuerdo fundamental que aspiraba o que aspira la oposición venezolana? No, está en el memorándum de entendimiento, ahí hay... ¿Pero qué es lo neurálico? Hay elecciones libres, no cuestionables, liberación de presos políticos y todo lo que implica lograr garantías democráticas para un proceso de reinstitucionalización democrática del país. Yo creo que a fin de cuentas, si me lo pongo a grosso modo, es rescatar el derecho de los venezolanos a sentir que vivimos en una democracia sin matices, sin manchas, sin comas y sin puntos. ¿Eres optimista de que estos diálogos se reanuden? Mira, yo soy un optimista en que las cosas van a cambiar en el país. Si yo me reviso y reviso a mis compañeros de delegación, siempre seré un optimista porque no tengo duda de que tenemos mucha conciencia de que Venezuela necesita en el más elevado sentido de la palabra un acuerdo político para el bienestar de los venezolanos. Pero como las señales que uno recibe de la contraparte no son auspiciosas, por supuesto que tengo dudas y reservas. ¿Quién presionó fundamentalmente para que se sentara gobierno y oposición? ¿El gobierno de México? No, no, yo creo que allí había una evolución de las cosas que fue llevando a comprender que era necesario promover un acuerdo político. No hay presión. Pero, no, yo, por supuesto que hay presión. La primera presión es de la gente. ¿No? Yo ahorita vengo de 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 Yaracuy, vengo de Barquisimeto y y la primera presión está ahí. El verdadero país, Jairo, el verdadero país quiere salir de este atasco. El verdadero país entiende que la Venezuela mayoritaria y con respeto por quien no lo crea, sí cree que las negociaciones tienen sentido porque es que en el barrio se negocia, los vecinos negocian para ponerse de acuerdo. No son negociaciones subalternas y además que estoy hablando de negociaciones a la luz del sol delante del país. Entonces, yo creo que la Venezuela mayoritaria, esa mayoría silenciosa que muchas veces es la minoría que hace ruido tanto allá como acá terminan opacando, yo creo que esa mayoría quiere cambio, quiere paz, pero también quiere un país que se empuje unido, ¿no? Y esa es la primera presión y por supuesto en la comunidad internacional también hay presión. Bien, tengo que hacer una aclaratoria, Roberto es presidente del partido social cristiano Copay, anteriormente esa estructura cambió, anteriormente el secretario general era el operativo y la figura del presidente era reservado para los próceres, por cierto que Copay tuvo muchos próceres importantes. Sí, adoptamos el modelo europeo que se llama, ¿no? Ahora, ciertamente. Bien, Roberto, toda esta introducción yo quise traer, hacer esta introducción para llevarte aquí, ¿qué te ha motivado a lanzarte al ruedo electoral? En el ruedo político has estado siempre, además, no solamente en el ruedo político cotidiano, sino también en el ruedo político interno, porque Copay ha confrontado muchos problemas, si nos alcanza el tiempo vamos a hablar de eso, pero quisiera saber qué te motivó a lanzarte al ruedo electoral, pero eso me lo respondes al regreso de esta pausa. Una brevísima pausa, mis amigos, ya estamos de nuevo con ustedes y con Roberto Enríquez, presidente del partido Copay. Ya venimos. De regreso mis amigos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada día a través de Mira TV. Muchos mensajes aquí, bueno, Roberto Enríquez es una opción fresca, ojalá lo dejen pasar. Roberto Enríquez representa al Copay auténtico, no al Copay de los alacranes. Jairo, el tema de la gasolina en el pueblo de San Antonio tienen que eliminarlo, lo que pasa es que el tipo de la bomba está enchufado. Enchufado hay varios no solamente enchufado con un solo enchufe, sino hay quienes tienen una regleta también y se enchufan. Buenas noches, quieren desalojar a los dueños del local del cine, Jairo, hay que hacer algo, ese cine es tradicional en San Antonio de los Altos. Tengo otro mensaje por aquí, los voy a leer en un rato. Roberto, te dejé al aire una pregunta, ¿qué te ha motivado a participar en esta contienda electoral? Particularmente, todas las contiendas son distintas, esta, bueno, de nuevo se retoma el camino del voto, de nuevo se retoma el camino de las primarias y ya fuiste el primer candidato que se inscribió y el primero que está aquí en frente a frente. Cuéntanos entonces qué te ha motivado. Sí, mira, primero, un debate muy amplio, muy ancho, muy profundo en el partido. Esta es una candidatura que nace de un partido político pero que está consciente de que no es suficiente y que tenemos que hacer un gran esfuerzo por explicar cuál es nuestro plan, la visión, el por qué, como tú bien decías, para que la gran mayoría de venezolanos que son independientes se sientan identificados con nosotros y nos acompañen, ¿no? Es un acto de alguna manera irreverente, te lo confieso. Nosotros tenemos una visión primero convencidos de que hay una mayoría del país que está huérfana, ¿no? El centro político está huérfano. Mira, mi partido con todo, hay gente que lo puede adversar, hay gente que lo puede, puede tenerle respeto, pero mi partido es una escuela de mujeres y hombres de Estado, ¿no? Y ahí desde muy chamo se nos, si alguna cosa se hace fuerza es en formarnos, en prepararnos. Y cuando llegamos a esta coyuntura que empezamos a hacer el análisis en el partido, pasaron dos cosas. La primera que sentimos que la gran mayoría de venezolanos que son de centro, que centro no significa ser neutral, ¿no? Es que quieren equilibrio, que no quieren más conflicto. Empezamos a sentir que había una orfandad allí, esa mayoría silenciosa pero también silenciada. Nosotros, los demócratas cristianos, también nos hemos sentido silenciados y silenciosos y decidimos que había que presentar una alternativa política, moral y cultural, que había que presentar la visión humanista, cristiana y reformista de gobierno y que para remate, por si fuera poco, Jairo, teníamos propuestas muy concretas que sentíamos que nadie estaba hablando de ello, ¿no? Nosotros estamos conscientes de que los cambios en el país van a ser graduales, pero hay una cosa, por ejemplo, que se puede atacar y resolver de forma muy rápida y con mucha eficiencia que es el problema económico. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, decidimos investigar cuáles eran las experiencias económicas más exitosas del mundo con economías quebradas como similares a la venezolana y encontramos que había un economista, uno de los tres mejores economistas del mundo, la economía no es poesía, es resultado, un economista que tiene resultados concretos salvando economías y decidimos, mira, vamos a buscarlo, yo le ponía mucho el ejemplo a mis compañeros cuando yo era chamo, a mi abuelo había que hacerle una operación de corazón abierto y en esa época el único lugar del mundo donde hacían operaciones de corazón abierto era en Houston, ¿no? ¿Qué hizo mi familia? Mi papá, mis tíos, los parientes mayores, fueron, se reunieron, hicieron el esfuerzo, fueron a hablar con ese médico y ese médico operó a mi abuelo y le salvó la vida y le dio muchísimos años más. Lo mismo pasa con el país. Mire, con políticos acomplejados no se llega a ningún lado. nosotros lo que hicimos fue que detectamos a ese economista, lo buscamos, fuimos a hablar con él, él se llama Steve Hankey, yo le pido al que pueda que lo googlee, que lo investigue. Steve Hankey, H-A-N-K-E, bueno, ese economista ya lo ha dicho, está trabajando con nosotros, ha salvado la economía, él diseñó el modelo de las juntas monetarias, ya voy a explicar de qué se trata, ese modelo ha demostrado en el mundo que en 30 días tú acabas con la inflación, en 6 meses y en ese es un proceso de estabilización económica y en un año a los países los tienes metidos en una espiral de crecimiento económico y promoción social fabuloso que rescata el ingreso para la fuerza. Pero un ejemplo, Roberto, un ejemplo concreto. Europa del Este, los países más baratos del mundo ahorita, Bulgaria, Eslovequia, Montenegro, son los países en donde vivir es más económico, son países que resolvió Steve Hankey. Y de gestiones concretas que se hayan hecho. ¿De qué trata Hong Kong? Bueno, ah, concreta, ahí iba, qué buena pregunta. ¿De qué trata? Porque la otra cosa que yo le pido a las personas es que no se deje un nubilar por el ruido, por lo mediático, sino que cada candidato que ofrezca algo explique cómo. El plan Hankey que nosotros estamos presentándole al país, ¿en qué consiste? Primero, hay que cerrar el Banco Central. Nosotros creemos y en todos esos países en donde tú sacas a la política, a los gobernantes, del control, le quitas el poder de decidir cuánto vale tu dinero. Es decir, ese es el ente emisor que debe desaparecer porque se ha convertido en un tumor que enfermó la economía, que genera devaluación, inflación, corrupción, que es lo que han pobrecido a los venezolanos. Tenemos dos hiperinflaciones ya récord mundiales, estamos a los niveles de Zimbabue y el planteamiento que está haciendo Roberto Enrique, si usted está de acuerdo porque es el único candidato que lo está planteando, es apliquemos el plan Hankey en Venezuela, cerremos el Banco Central, creemos la Junta Monetaria, saquemos, quitémosle poder a los políticos para emitir dinero, eso va a acabar con la inflación, que un Bolívar valga lo mismo que un dólar y a partir de allí viene una espiral de crecimiento económico porque vienen las inversiones de los 400 mil millones de dólares que tienen los venezolanos afuera, ¿quién es el primero en invertir en el país si tú tienes una moneda sana? Pues los venezolanos, nosotros no necesitamos pedirle fidado a nadie, no necesitamos salir del modelo fracasado socialista para ir a la receta del Fondo Monetario Internacional cuando tenemos 400 mil millones de dólares fuera de compatriotas nuestros que huyeron de las expropiaciones invasiones y confiscaciones entonces partamos de una premisa Jairo la moneda sanear la moneda es la primera tarea que tiene un gobierno serio nosotros estamos presentando un plan para sanear la moneda porque a fin de cuentas la moneda es como los glóbulos rojos del cuerpo que no nos damos cuenta de su importancia los glóbulos rojos le llevan oxígeno al cuerpo cuando se enferman es que vienen las enfermedades hepáticas cardiovasculares cerebrales el cuerpo se enferma lo mismo ocurre en la economía si tú tienes una moneda enferma como ocurre en Venezuela la economía se dispara la inflación la inflación no es otra cosa que pobreza que hambre que sufrimiento y nosotros lo que estamos planteando es cerremos denme el mandato político es decir yo necesito el voto de los venezolanos para tener el mandato político para cerrar ese aparato de hambre que es el banco central quitarle poder a los gobernantes para decidir cuánto vale tu dinero y ese plan ha funcionado no estoy hablando de fantasías estoy hablando de un plan que ha funcionado en 70 países el gobierno Chávez prácticamente le quitó las competencias al banco la autonomía totalmente al banco central la destruyó pero es que recordemos que los problemas hay que ser muy honestos en esto los problemas con el banco central en Venezuela los estamos arrastrando incluso antes de que llegara Chávez entonces el problema no es que vamos a salir de una gente mala para buscarnos una gente impoluta inmaculada la tesis nuestra es esa institución en un país como el nuestro hay países en los que si funciona en un país como el nuestro en donde la política invade tanto los sectores de la sociedad invade tanto la vida de la gente vamos a eliminar a estirpar a amputarle las manos a los políticos para que más nunca un político pueda decidir cuánto vale su dinero para que haya una política monetaria inflexible es decir que no se pueda fabricar dinero de mentira porque esa plata de mentira es la que genera la inflación y la que genera la pobreza y creemos la junta monetaria como ha funcionado en 70 países y te concluyo con esta idea en lo económico ¿cómo es posible que un país como El Salvador que el equipo de Yankee fue el que lo atendió que un país como Costa Rica tenga mejor calidad de vida mejor ingreso que nosotros los venezolanos que tenemos una economía más fuerte bueno por el modelo socialista y nosotros lo que estamos diciendo es algo muy serio cerremos el Banco Central creemos la junta monetaria quitémosle poder a los políticos para imprimir dinero si usted cree en eso yo le pido que me dé la fuerza política para poderlo aplicar porque si no tengo la fuerza política para eso no lo vamos a lograr eso en lo económico y lo social Roberto la tesis de don Patricio Elwin la tesis de don Patricio Elwin que fue el primer presidente bueno vamos a aprovechar para saludar a los Elwin yo soy amigo de Pancho tú eres amigo de Pancho yo amigo de Mariana don Patricio fue para mí además como un gran amigo a pesar de la distancia generacional y siempre pude conversar con él fue el primer presidente para los muchachos a los más jóvenes fue el primer presidente de la nueva era democrática chilena y cuando yo le preguntaba cuál fue su fórmula del éxito él me decía Roberto esto es que un gobierno se tiene que ocupar de tres cosas niños, ancianos y enfermos y yo le explicaba cómo así la plata el gasto público la inversión pública debe ir a salud educación y fondos de retiro para los adultos mayores un gobierno no debe ocuparse de hacer autopistas de manejar cafetaleras de manejar empresas de cacao de manejar empresas mineras entonces yo creo que es muy elemental no hay que ser científico de la NASA que la inversión del Estado vaya a educación a salud y a fondos de retiro niños, ancianos y enfermos y tú vas a ver y por supuesto atacar la corrupción y tú vas a ver cómo allá y si va a tener y un tercer caso que para nosotros es fundamental te lo tengo que decir Jairo y es una de las razones también por la que presentamos nuestra candidatura así como estamos presentando un plan económico nosotros creemos que además de lo político y lo social y lo económico lo humano es fundamental y allí mi candidatura está presentando varias visiones muy claras primera un combate abierto a la ideología de género nosotros enfrentamos todo aquello que atente la inocencia la integridad y la dignidad de los niños un niño es un niño masculino una niña es una niña femenino eso hay que cuidarlos protegerlos el adulto no es una posición homofóbica el adulto tiene el derecho a decidir su orientación sexual pero nadie tiene el derecho a enajenar la inocencia la dignidad de un niño y eso hay que protegerlo segundo en la defensa a la vida nosotros creemos que hay que visibilizar Jairo yo sé que eso parece que no es noticia la industria clandestina del aborto en Venezuela lo que está pasando con el aborto es terrible y lo que queremos decir es que defendamos la vida que el aborto no es justo porque se le quita la vida a un inocento pero queremos también estamos presentando un sistema de adopción moderno seguro y confiable para decirle a esa mujer que a veces es acosada que es instigada al aborto decirle no es necesario mi amor vamos a crear un sistema de que si tú o tu pareja o ustedes no seamos tribunal moral de nadie no puede o no se sienten en condiciones de criar a ese niño la solución no es quitarle la vida eso es un crimen eso es injusto pero puedes crear un sistema de adopción moderno seguro y confiable que le dé a ese niño el derecho a tener un hogar en donde le den amor y educación y por último la paternidad irresponsable nosotros tenemos hay que ordenar la sociedad nosotros tenemos un programa que vamos a presentar a esa mujer que es madre y padre que está por toda Venezuela regada yo creo que primero hay que tener medidas yo estoy seguro que aquí al que le gusta dejar hijos regados por allí no va a votar por mí porque vamos con medidas muy fuertes con ellos pero si le quiero decir también que a esa madre no puede seguir sola y que así como creemos que dar fondos de retiro también hay que tener políticas de asistencia y apoyo muy solidarias con la madre con la madre y de castigo al tipo que deja regado un hijo y después no asume la responsabilidad Roberto dame dos minuticos más dos minuticos más a nuestro director Roberto ¿cómo te has recibido en tus giras por el país? no vale mira yo creo que el país no ha renunciado a la esperanza el país está muy triste Venezuela es un país de sobrevivientes todos lo sabemos en donde ya no es ver cómo llegas a la quincena es ver cómo llegas al otro día eso está pasando en Venezuela asediado una cosa es la burbuja de Caracas pero otra cosa es la Venezuela la Venezuela adentro ¿no? asediado por el problema de la gasolina un ser humano perdiendo 24 horas en una cola eso es inhumano un ser humano que duran 8, 10 horas sin electricidad en todo el occidente y el oriente del país un ser humano al que con salarios de hambre y lo peor es que tú sabes que todas esas cosas se pueden resolver por lo menos la económica se puede resolver de forma rápida y eficaz con modelos probados y que la reconstrucción del tejido espiritual que también es un gran problema la crisis espiritual en donde hemos llegado al extremo en Venezuela y tenemos que hacer una reflexión de banalizar la corrupción de banalizar el saqueo al país nosotros tenemos una crisis espiritual que pasa por hacer una gran operación de rescate de los valores y a partir de allí la institucionalidad democrática se va a reconcorder rapidito Roberto necesitas respuestas tienes una actividad ahora aquí en los altos mirandinos lo primero y el tema de COPEI interno bueno no ahorita tenemos un encuentro por cierto hermosísimo voy muy ilusionado con líderes cristianos de acá de Guaicaipuro en donde vamos a hablar de estos temas precisamente el tema de la vida el tema de la familia el tema de la maternidad voy a hablarles también del modelo económico el plan Janky la necesidad de que en Venezuela eso es donde en el liceo o en la universidad en la sede de la UCAP en la sede de la UCAP vamos a tener ahorita con ellos un evento que yo lo considero muy importante y finalmente la situación de COPEI COPEI está a la orden del país COPEI como todos sabemos ha sido un partido sin servicio porque soy el presidente electo del partido a mi fue el que me intervinieron pero yo quiero que esta campaña sea una campaña para hablar pero otros tienen la tarjeta Roberto otros tienen la tarjeta pero recuerda que en las primarias vamos con la tarjeta de la unidad la de la manito y nuestro gran reto Jairo es hablarle a aquellos venezolanos que sentimos que el gran camino para unir a Venezuela el gran consenso es en base a la fe en Dios y a la fe en Cristo este es el verde verdecito este es el verde de la esperanza exactamente y del cambio bueno Roberto te agradezco mucho de verdad el tiempo que te has tomado en venir aquí no Jairo esta es tu casa tenías mucho tiempo sin venir pero se nos dificultaba entrevistarte allá en la embajada de Chile te agradezco mucho de verdad ustedes lo oyeron mis amigos Roberto Enrique su planteamiento concreto y les toca a ustedes definir si les quedó alguna duda pueden vernos esta noche a las 8 en nuestra reposición y estará disponible esta entrevista en nuestro canal de Youtube los espero mañana en un nuevo Frente a Frente que nos vemos